buenas a todos gente qué tal cómo les va bienvenidos al canal y bienvenidos a un video review de lo que fue Blair Witch juego que subí completo acá al canal desarrollado por Bluebird Team y salió a la luz en el año 2019 mediados de septiembre octubre por ahí no recuerdo bien a ver es un juego que yo le tenía me tenía mucha fe muchísima fe desde que fue anunciado no me acuerdo si en la E3 o en un evento muy parecido el hype por ver un juego de Blair Witch fue tremendo el trailer era buenísimo todo apuntaba que iba a ser un juego excepcional como siempre toda esta crítica que hago es es subjetiva para cualquiera pero totalmente objetiva para mí es decir yo voy a decir lo que me pareció lo que viví y la sensación que me transmitió a otros quizás le haya parecido totalmente diferente pero bueno para empezar con respecto a la historia creo que mantiene realmente lo que es la esencia de la película de Blair Witch o en otra remake y todo se mantiene bastante bien obviamente está adaptado un juego pero tiene tiene mucho que ver con la historia está está muy bien logrado eso tengo que decirlo sinceramente la parte de la parte de la de la casa las cabañas y todo eso está está muy bien hecho sin duda el apartado el juego gráfico es muy bueno es contradictorio lo que voy a decir porque es un juego que relativamente está podría haber sido excelente podría haber sido excelente porque tiene unos gráficos es muy buena la historia tiene buen sonido tiene tiene jamsker que te la pegás bastante bien pero tuve un problema de base muy muy crítico y esto a la gente a los gamers se los se los hicieron saber a los desarrolladores y se notó muchísimo en las críticas el juego está plagado de bugs o estaba plagado de bugs cuando salió cuando cuando vio la luz tenía muchos bugs la performance era horrible en algunas computadoras y en otras no había quienes tenían el mismo tipo el mismo tipo de computadora o incluso mejor que gente que tiene una computadora inferior y sin embargo se le veía horripilante 35 frames 40 frames de repente drops a 20 frames y no se pudieron manejar con con las discusiones por steam de los desarrolladores diciendo probar esta configuración probar sacar a la sincronización vertical probar la sincronización vertical ponerlo un bajo sacar esto poner lo otro la gente no es estúpida y se los hizo saber con las reviews que le dieron prometieron que lo van a solventar rápido cosa que realmente entre comillas lo hicieron porque sacaron varios parches relativamente rápido pero aún así no fue lo mejor la performance no no mejoró del todo si bien en mi caso yo tenía performance horrible en calidad baja de hecho como lo juegues la peor calidad que lo pudo haber jugado andaba a 25 fps 30 fps con drops a 15 o sea era un asco era injugable lo logré jugar a como lo vieron en el let's play 45 fps 50 fps de noche bueno más o menos pero aún así el juego tenía muchos bugs y eso a la larga te cansa y al jugador lo cansa inmediatamente hacen reform te dejan una mala crítica se quejaban mucho de que no podían vindear las las teclas pleno 2019 aquellos juegos que no se puedan vindear las teclas a ver en ese sentido a mí la verdad me importa poco hay muchos juegos que salen a la luz y no tienen vindeo de teclas y salen como están porque se desarrollaron así y punto listo eso no me importa adaptate a como a como salga y listo a menos que sea una reverenda cagada obviamente pero yo lo vi bien no me afectó nada el tema de la jugabilidad me pareció bastante bastante buena pero bueno muchos muchos temas en contra una de las cosas que me pareció muy copa también que para mí salvó prácticamente el juego fue haber metido a bullet al perro claramente si no hubiese sido por el perro hubiésemos estado prácticamente solos el juego hubiese sido una basura porque mal que mal es como que te encarineas con el perro si ya sé es un es un juego parece una boludez pero mal que mal te te encarineas porque lo hicieron bien lo puedes acariciar lo puedes dar galletitas lo puedes retar lo puedo decir que vaya a tu lado puedes hacer que busque te obedece y está buena la interacción que tenía el el personaje con el perro y cómo se va llevando a lo largo del juego eso me pareció qué gracias a eso el juego es lo que es y no hubiese sido una porquería otra de las cosas que remarco que lo dije en el final de el gameplay en el capítulo final es la actuación del doblajista que hace de él y me pareció la de todos en general pero la del doblajista me pareció sublime yo me fijo mucho en ese tipo de cosas con respecto al audio y como como hablan y cómo se expresan y te das cuenta por ejemplo en juegos como inflixion o delude mind que también subió al canal qué que son demasiado sobreactuados que no tienen énfasis que te gritan y putean y es como que te diga sos un hijo de puta y ahí queda pero no el tipo este le puso me puso mucho énfasis creo que llevo el juego adelante bastante bien hizo un trabajo espectacular para mí uno de los que jugué de los que de los que subí al canal me pareció uno de los diría mejores no sé cómo se dice actores de voz o la gente en realidad no es un doblajista no sé el que le da la voz el actor de voz y el que le da la voz a él y me pareció uno de los mejores carver también todos muy bien así que por ese lado me pareció fenomenal respecto a la jugabilidad es una jugabilidad está bien no se destaca también tiene un par de de clichés a veces te quedas trabado el perro se te queda trabado tenés que salir volver a entrar a veces te desaparecen los ítems no puedes agarrar objetos eso me pasó un montón de veces un montón de veces un montón de veces tuve que pausar la grabación cargar volver a despausar seguir grabando y nada te queda el vídeo cortado un desastre pero bueno y él y el grosso el grosso el es el el bag del final que estás a 5 minutos de terminar el juego y no lo puedes terminar porque tienes un bug tenés que cortar la grabación esperar que saquen un hotfix que no sabes si lo van a sacar porque no sabes si los tipos se hincharon las pelotas ya recaudaron lo siguiente bla 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 en fin lo sacaron lo arreglaron y acá estamos es una lástima porque el juego realmente tiene buenos gráficos tenía mucho potencial muchísimo yo creo que hay gente que la pasó realmente bien y le funcionó perfectamente bien no tuvo ni un bug nada y lo pasó como si fuese un juego triple a por ejemplo pero bueno yo doy mi punto de vista como el de la mayoría que van a ver en las revives de steam nada pese ni siquiera gama altísima de rico ni nada gama media alta tranqui y juegos como estos que tengo que jugar en prácticamente el nivel más bajo de calidad gráfica comparado con juegos triple a como son los de cap con empresas muy altas que los puede poner casi casi al banco y si es como puede ser pero bueno ahí están las diferencias obviamente no vas a comparar esta empresa con empresas ya de larga trayectoria como capcom pero bueno en fin queda en ustedes hay muchas reviews apoyando el juego la mayoría en contra pero bueno es un juego que yo te diría lástima que no tiene una demo porque es bueno hasta ahí para mí y para mí fue una lástima que este juego no lo haya disfrutado como realmente quería porque la verdad asusta bastante el bosque está muy bien logrado hay que remarcarlo así como se remarcan las cosas malas también hay que remarcar las cosas buenas y bueno eso está está bastante bien logrado la historia está muy bien los gráficos están muy bien la performance tuvo media pobre pero bueno yo estoy dando mi punto de vista lo que viví yo estoy siendo totalmente no sé si no sé si me arrepiento de comprar el juego porque lo había comprado no sé si en la precompra y me había salido como no sé casi 70 pesos menos 80 pesos menos lo que está ahora pero podría haber estado mejor o sea en un juego que hubiese querido disfrutar muchísimo sin tener que renegar tanto nada más no la quiero hacer muy larga así que eso es todo lo que tienen que saber acerca de este blerwitch pueden comprarlo no no sé cómo les irá digo es lo que les digo hay mucha gente tiene muy buena computadora y le desanduvo mal y otra gente tiene una computadora más mediocre que a los que le andaba mal y sin embargo les andaba bien así que el juego este es como una caja de pandora no sabría qué más decirles pero yo le pondría un 6 de 10 podría haber sido un tranquilamente un 9 de 10 pero los bugs, la performance y los glitch lo tiraron para detrás las cosas positivas como dije el apartado gráfico muy buenas texturas las voces y los actores me parecieron estupendas y sobre todo bullet lo mejor de todo el juego nada más y nos vemos en el próximo video chau chau chau